¿Qué tal como amigos? Bienvenidos a una nueva edición de En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a ver un formato que no es vinil. Efectivamente ya estamos nuevamente en vinil, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables y principalmente hablamos de vinil, pero bueno, tenemos muchos años de formatos musicales y no somos ajenos a otros formatos y ya habíamos hablado antes de estos, ¿no? Estaba en línea buscando cosas, nunca se metan a páginas como Ebay cuando saben que tienen algún poquito de dinero para gastar porque luego se les pegan muchas cosas y bueno, pues andaba yo viendo, no sé qué estaba viendo y me apareció algo y dije, ¡ah! Y entonces, otro gran error, bueno, son grandes errores pero son como consejos para todos ustedes Otro gran error es ponerle, si encuentran un artículo, disco o artículo, lo que sea que les llame la atención pónganle ver otros artículos del mismo vendedor entonces ahí te darás cuenta que tienen más cosas que te pueden interesar y que a veces puedes decirle, oye, te voy a comprar tantas cosas ¿Crees que se pueda combinar el envío? Muchas veces sí te dan la opción de combinar el envío que fue el caso acá y bueno, eso siempre es una buena opción, ¿no? Tratar de buscar combinar el envío porque pues cuesta lo mismo traer uno o traer tres entonces, bueno, afortunadamente hay los que sí lo hacen, hay quienes te dicen no porque ya tienen como contratado una especie de servicio de importación o algo así y pues ahí no se puede pero bueno, en este caso sí se pudo y pues ya me llegó el paquete y entonces esto es lo que llegó, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues os vamos a mostrar aunque lo volvieron medio extraño entonces mi herramienta de unboxeo no sé cómo me va a funcionar en este caso vamos a... porque además, o sea, no hay así como que una línea muy, muy bien definida de qué es o cómo es que viene empacado esto ah, poco a poco se va revelando aquí es cuando hacemos timelapse mucho así para hacer timelapse siempre es padre cuando tienes un regalo y lo puedes abrir así sin que te importe guardar el paquete es como esos paquetes que sales de una cajota y llegas a la cajita más pequeña pues lo envolvió muy bien, ¿eh? le debo dar, este... buena calificación por su buen embalaje al que me vendió esto a ver ya casi, ya casi y luego acá y luego esto de acá y se abrió y entonces bueno pues ahí vamos, ahí vamos este mini se llama Ricardo contra el empaque ok ya no hay más bubble wrap ahora viene el famosísimo papel de estraza donde bueno si alguno ya se imaginará que es lo que nos ha llegado nos han llegado el formato que debió haber sido la revolución musical y casi lo fue pero casi llegó en un llegó en un buen momento pero no se hizo popular hasta que fue un mal momento y entonces ahí ya no funcionó una rápida historia de el formato mini disc porque lo que nos llegaron fueron mini discs entonces rápida historia Sony decide que es momento de avanzar del compact cassette a algo mucho mejor mientras que Philips está desarrollando algo que se llama DSC que es el digital compact cassette Sony empieza a crear algo que se llama el digital audio tape que es el DAT una cinta más o menos como de este tamaño en donde la calidad de audio era impresionante y lo lanzan al mercado en estos eventos como el NAV y las convenciones que hacen de tecnología y ellos dicen está muy bien pero todos los izquierdas dicen eso suena igual que nuestro master entonces la gente lo va a copiar al por mayor no hay que apoyar ese formato y entonces toda la industria discográfica hundió el DAT y el DSC tampoco funcionó muy bien pero el DSC tenía la opción de que tocaba las cintas DSC que eran muy muy costosas o tocaban las cintas normales con una calidad de audio mucho mejor pero el DAT pues sucumbió como un formato comercial porque no había forma de tener música pregrabada aunque si existe uno o dos discos tal vez que son muy raros en un formato pregrabado el DAT como tal no existió de una manera comercial aunque irónicamente el DAT se convirtió en el master para hacer varios discos compactos que la industria adoptó y muchos estudios de grabación lo que fuera Sony no se rindió y empezó a trabajar en formatos y crearon un pequeño disco que se llama Minidisc que es justamente el aparato que tenemos en esta parte de la consola bueno del rack y que podemos mostrarles sin mayor miramiento como esto finalmente esto es un Minidisc de los que se grababan estos eran este era el Minidisc grabable y lo que lo que le llamaba la atención de esto es que se podía vender como para grabar en casa o como discos pregrabados Sony cuando decide lanzar este formato que tiene un nivel una compresión un 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 algoritmo de compresión mucho más importante y de mayor calidad que el del CD logra tener la misma cantidad de información que serían 74 o 80 minutos de música en uno de estos discos en este formato con una mejor calidad de audio y esto si alcanza a tener las frecuencias bajas que el el CD no no logra reproducir y pues eso se vuelve un problema para la industria solo que Sony aprendió muy bien de su problema con este con las disqueras y entonces Sony decide comprar un 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 este discográfico que en ese momento era CBS Columbia que incluía también la licencia de Epic Records entonces prácticamente eso es lo que se convierte Sony Music es el origen de Sony Music y Sony lanza el minidisc con un catálogo de discos de Sony Music y durante la vida del formato que fue más o menos de 1992 a 2002 2003 se lanzaron algunos discos en este formato como música pregrabada pero también se tenía la opción de tenerlo para grabar este es un minidisc abierto por ejemplo podrán ver arriba es la sección como abierta y este es como si fuera un CDR podrá verse que el disco es como más opaco ahora como funcionaba esto finalmente vamos a mostrarles un elemento de comparación por ejemplo aquí tengo otros minidisc tengo el Born to Run de Bruce Springsteen este es un disco original y este es un disco grabable de entrada cual es la diferencia que por ejemplo el disco Springsteen tiene la etiqueta en toda la en toda la la carcasa y aquí lo podemos abrir obviamente el disco también se abre pero esto es para y esto tiene una explicación muy muy interesante el sistema minidisc cuando uno uno mete el disco cuando uno mete el disco tiene dos lectores el lector de abajo es el que es el que reproduce pero el lector de arriba es el que quema entonces estos discos no los puedes borrar jamás porque no tienes acceso a la parte de arriba solamente tienes la lectura eso también lo hacía muy seguro para este para no cometer errores que se te pudiera borrar como un cassette o algo estos todavía siguen sonando bastante bien entonces el problema de esto fue que cuando empezó a agarrar fuerza porque estos aparatos tipo mueble eran un poco difíciles de conseguir obviamente eran muy costosos pero minidisc se volvió muy importante porque se creó una especie de Walkman y los primeros minidisc eran más o menos como de este tamaño y terminamos unas cosas más o menos del tamaño del disco y después llegó algo que se llamó el NetMD que ya podían comprimir hasta un gigabyte de información en donde tú podías tener archivos FLAC MP3 y WAP me parece también en tus minidisc solo que comparado con el otro invento que había llegado más o menos en la época finales de los 90 principios de los 2000 que fue el iPod donde el más básico tenías ¿cuántos? 6 de 4 a 8 gigabytes un gigabyte en el minidisc el precio se escuchaba bien terminó por acabar con el formato pero bueno por ahí en el mercado todavía existen muchos discos y son son bastante caros de hecho yo encontré una muy buena oferta y no me puedo resistir y lo que me llamó mucho la atención fue que encontré el soundtrack de episodio 1 La Amenaza Fantasma en minidisc y esto para mí que soy super coleccionista de Star Wars fue algo impresionante porque cuando salió La Amenaza Fantasma en 1999 estaban todos los formatos todavía el disco se editó originalmente en vinil y yo fui de los pocos que lo tenían en su lanzamiento original en vinil yo no sabía que había salido en Laser Disc lo tengo en cassette lo tengo en CD y pues cuando lo vi no me resistí porque además el minidisc bueno o sea por ejemplo el de Sprint que les había mostrado lo conseguí así en un en una tienda de discos como algo que no sabían que era y dijeron pues esto no se va a vender pero el minidisc venía con estos estuches y entonces uno lo saca aquí este es el asilo protector podrán ver aquí viene viene serigrafiado el track listing si ah otra cosa que tenían los minidisc por ejemplo aquí tenían una pestaña para grabar estos no la tienen ven estos no la tienen y aquí si si está si está hueco es que se puede grabar como pasaba con los cassettes entonces bueno estos están están protegidos para todo y lo más interesante del minidisc también era que tenían su booklet entonces este y este mira se desarma así y luego así y luego así y entonces tienes muchos dirán ¿Esta es la portada del cassette? no esto es distinto es el formato minidisc y se abre completamente distinto entonces se vuelve la portada esto esto en sí para mí ya era un gran coleccionable y encontrarlo a un precio bastante decente fue lo que más me llamó la atención para más o menos manejar un precio regular un precio base cada minidisc en este estado varía posible el precio entre 40 y 60 dólares más o menos si así son de caros en cuando salieron yo realmente no me acuerdo haberlo visto en tienda tal vez una vez los vi en Tower Records pero pues costarían el equivalente en esa época cuando los vi estoy hablando de finales de los 90 principios del 2000 entre 15 y 20 dólares sería el precio real de esto pero digo ahora se encuentran entre 40 y 60 y hay los más caros por ejemplo toda la discografía de Michael Jackson está en en minidisc porque obviamente al ser Sony uno de los de los del sello de de este de lanzamiento pues obviamente el catálogo de Michael va a estar disponible esos por ejemplo se llegan a cotizar en en este están casi en 100 dólares cada uno hay de Aerosmith de Bob Dylan de Billy Joel hay bastantes bastantes este artistas esto lo encontré por menos de 20 dólares entonces se me hizo sumamente interesante y entonces les digo no es bueno revisar que más tienen los vendedores aunque si es bueno porque puedes encontrar otras cosas y pues de igual forma me encontré uno de mis discos favoritos de la vida que es el Stars de Simple Red y la verdad es que tengo mucha curiosidad para ver como se oye este porque este disco me lo sé de memoria en CD quiero ver como se escucha en minidisc hasta donde yo sé no hay todavía una edición en vinil y si la hay pues avísenme porque me gustaría tenerlo en vinil pero este minidisc tengo muchísimas ganas de escucharlo y también era una muy buena oferta que pues no podía dejar pasar y aprovechando este por menos de 10 dólares le tenía otro que ya no tenía la cajita pero me lo mandó súper bien envuelto que es justamente la colaboración Spielberg Williams entonces eso trae música de John Williams para las películas de Steven Spielberg me lo voy a acercar a mí para poder ver el contenido tiene Los Cazadores de la Arca Perdida E.T. Sugarland Express el tema de Tiburón también 1941 Encuentros de Tercer Tipo y El Color Púrpura entonces trae una selección de temas que John Williams compuso para Steven Spielberg entonces bueno ese es el minidisc por ratos perdidos que pues no serán olvidados porque muchos audiofulistobios los tenemos y les repito la calidad de audio es muy buena entonces obviamente no le estoy diciendo vayan corran compren uno de estos pero si se lo encuentran tienen la oportunidad de expandir un poco su centro de entretenimiento su lugar para escuchar discos minidisc es una buena opción para tener la misma grabación que ya tenemos en otro lado en otro formato y créanme que van a encontrar un sonido totalmente distinto con con la comparación si lo escuchan con un cassette con un vinil con un CD el vinil para mi siempre seguirá escuchándose mejor pero el minidisc tiene un acercamiento mucho muy interesante y para mi es un formato que se escucha mucho mejor que el CD pero no tan bien como el vinil entonces pues ahí está la recomendación del día de hoy comentarios sugerencias preguntas o lo que ustedes quieran vamos a ponernos aquí abajo en la sección de comentarios todos se leen eventualmente muchas gracias por acompañarnos por acompañarme a mi en esta sección de vinil dentro de juegos juguetes y coleccionables y pues nos vemos en el próximo